25 años ya llevo en prisión Noticias que vienen, noticias que van Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi linda madre Ninguna noticia de mi linda madre Mal de qué justicia pusiste a mi lado Culpables o salí de mi suerte Con las esperanzas de verla mi madre Con llanto en los ojos para besarla Con las esperanzas de verla mi madre Con llanto en los ojos para besarla Cuando llegué yo a mi humilde casa Cuando llegué yo a mi humilde casa Solo encontré una cruz negra Puse la corriente pegada en la puerta Solo encontré una cruz negra Puse la corriente pegada en la puerta No te olvides a tu madre Cuídala, bésala, amala Yo ya no la tengo y la recuerdo día a día Tumba en la puerta Tumba en tumba te busco madre Nombres ajenos, dichos ajenos Solo encontré una rosa blanca Con cual tropecé inocentemente Solo encontré una rosa blanca Con cual tropecé inocentemente En esos momentos escuché una voz En esos momentos escuché una voz Ay, hijo mío, no me maltrates Esa flor que pisas, esa soy tu madre Ay, hijo mío, no me maltrates Esa flor que pisas, esa soy tu madre Música 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 Gracias por ver el video